Hola, voy a explicar cómo funciona el crear un quiz en Babel. Voy a ir haciendo pausas y explicando un poquito cómo funciona. También voy a editar el vídeo al final. Entonces, me gustaría explicar cómo he encontrado un vídeo de YouTube en alemán y este vídeo me va a ayudar a crear el quiz para la app Los del Pueblo y espero que otros futuros empresarios que quieren empezar, tienen una idea en su cabeza y quieren llevarla a la realidad, como es mi caso. Yo tengo varios proyectos. Uno es el que se llama Habla con tu enemigo, que bueno, ya que los políticos no están consiguiendo la paz entre los países, mi idea es que las personas de cada país, los ciudadanos entre dos países de la guerra se puedan comunicar y hablar. La condición previa es que estén dispuestos a hablar, es decir, que estén dispuestos a escuchar lo que tienen que decir tanto uno como el otro. Me gustaría que esto lo hiciesen también los... Se habla de la burbuja en la que uno está, que solo escucha lo que le convence, lo que le reafirma, que esto es algo que históricamente siempre ha sido así. Pero yo quiero dar la oportunidad a que si las personas realmente desean escuchar los argumentos y las opiniones de otras personas, pues que lo puedan hacer en mi plataforma. Se llama Hablando con mi enemigo. Todavía no está creada. Otro proyecto que tengo pensado es crear un optimizador de subir a un avión. Es decir, yo, no sé si a ustedes también les pasa, yo odio el proceso en el que uno sube al avión. Me parece totalmente ineficaz. Y el problema está en cómo optimizar la fila de las personas que entran al avión. En el caso de que entren a un autobús, claro, ahí es más complicado, pero si hay un gusano de estos de aeropuerto, pues ahí sí se puede crear una fila en la que el software ordena en la forma más eficaz. De modo que, si hay dos puertas de entrada, la mitad entran por el lado izquierdo, la mitad por el lado derecho. Primero entran todos los que van hacia la ventanilla del lado derecho. Luego entran todos los que van a la ventanilla del lado izquierdo. Luego los que van al asiento central del lado derecho. Luego los que van al lado central del lado izquierdo. Finalmente los de pasillo del lado derecho. Y finalmente los de pasillo del lado izquierdo. Y de este modo se puede hacer en aproximadamente un minuto. Imagino que en el ejército ya lo están haciendo porque ahí son bastante eficaces, pero no sé por qué no se utiliza esto en las líneas aéreas regulares. La idea sería crear la aplicación, que la gente lo utilice de forma voluntaria y que, por ejemplo, tengan esa prioridad de que los que utilizan la app el avión y los demás tienen que ir más tarde. De modo que todos van a querer usar la app y de este modo hay un adiciente para que la gente use la app. Bueno, básicamente hay un principio general. Es que todo lo que puede digitalizarse se digitalizará. Todo lo que puede digitalizarse será digitalizado. Entonces piensa en cualquier aspecto de tu vida, de tus hobbies, de tus necesidades y piensa cómo podría digitalizarse. Y bueno, en este caso lo que yo estoy digitalizando es el conocimiento de la gente en los pueblos. Y para crear una rápida y muy divertida experiencia de usuario, voy a crear un juego que se llama, con tres fotos y un nombre, y la app se llama Los del pueblo. Bien, aquí tenemos lo que Babbel Genius, que es un GPT, de chat GPT, específicamente alimentado con información sobre Babbel. Y lo que me dice para crear un quiz en Babbel es lo siguiente, ¿no? Bueno, pues es bastante parecido a lo que he visto en el vídeo en alemán que voy a ir a tener como referencia. Entonces lo que voy a seguir es este tutorial. Hola, mi nombre es Chris Strubbel, soy el director de NoCodeGermany. Y hoy vamos a hacer un quiz en Babbel juntos. Vamos a entrar en la cuenta de datos. Unas cosas he preparado. El primer tipo de datos es una pregunta. Esta pregunta tiene un papel, que es un texto, que es una pregunta. Entonces tenemos la respuesta. La respuesta tiene una pregunta. La respuesta tiene una pregunta. La respuesta tiene una pregunta. Si vas a crear un nuevo campo, puedes elegir una pregunta. Y lo llamas la pregunta. Entonces tenemos la respuesta. Compuesta, pregunta y quiz. Yo voy a usar todo en inglés para que si otros programadores empiezan a colaborar conmigo. Y como yo espero la app, los del pueblo, puede ser divertida y útil en todo el mundo para pueblos pequeños. Tenemos más de 100.000 habitantes. En este caso lo voy a usar todo en inglés. Voy a crear los data types. Después vuelvo a presentarlos. Y es que aquí en alemán me dice que hay un data type que se llama quiz y que es una lista de preguntas. Ah, es el list. Ah, ok. Ya he entendido. Bueno, como el ejemplo en alemán no hace hincapié, hace más hincapié en crear, en la creación de quizzes, es decir, escribir las preguntas, escribir las respuestas. Y para mí lo que me importa es sobre todo, ya que tengo la respuesta, que es el nombre, y las preguntas, que son las fotos, pues me interesa más preguntarle a ChatrePT. Le he preguntado y me ha dado esta respuesta que veis aquí, que la voy a leer y a ver qué tal funciona. Bueno, he escrito aquí a Chris, aquí lo podéis ver, en alemán le pongo que me gustaría usar fotos en lugar de preguntas y que cómo tengo que hacer para eso. En realidad, esto que ha hecho Chris aquí es realmente una app para crear quizzes. O sea, y yo lo que quiero es básicamente crear un quiz. O sea, no necesito tanto, digamos. Me interesa sobre todo la segunda parte. Y esto es, digamos, una complicación extra para mí. Entonces, no sé muy bien cómo lo que voy a buscar. Bueno, he intentado también comunicarme con Chris. Puede ser que él vive en Palo Alto actualmente. No sé si será verdad o simplemente lo ha puesto ahí en LinkedIn. Es este chico de aquí. Por cierto, esta es la esposa del creador de LinkedIn. Michel G. Y este es el creador de Py. Y el creador de LinkedIn y el creador de... Y el jefe de DeepMind que se llama Mustafa Suleiman. Ellos han creado Py. Y este chico se llama Chris Strobel. Exacto, aquí está. Chris Strobel. Y aquí dice que está en Palo Alto, California, Estados Unidos. El de London School of Economics. Ok. Ehm. El de LinkedIn, Chris Strobel. Ah, tiene un sitio web. Ah, genial. Y entonces aquí, a ver si lo puedo contactar. Great. Okay. Substag. Ok. Ah, qué scooter. Le da. Esen. Es1. Is3? Es4. Es esta. Hey, Rafael hier vom AI-Training-Institut. Ich bin gerade noch in den letzten Vorbereitungen für morgen, den coolen Crash-Kurs. Wir werden über jede Menge Experimente mit AI-Tools sprechen, die wir durchführen bei unserem Institut. Jede Menge Use-Cases, dass du verstehst, wofür diese Vielzahl an AI-Tools überhaupt gut ist und zu sehen, dass du gar nicht so viele brauchst, um echt effizienter zu werden. Das dann alles morgen. Ich freue mich voll, wenn du dabei bist. Sei pünktlich. Und, bueno, pues, tiene buena pinta, chaval, y seguramente sabe un poquito de algunas herramientas que me van a servir. Pues, están buscando un traductor de español y quién sabe. Me gustan sus vídeos y, nada, a ver si me responden pronto. Estamos a... Ah, bueno, el curso de la Intensidad Inicial es mañana, 10 de abril, y luego, en esta semana, hasta el 17 de abril, más o menos, o 18, pues, me van a contestar de pinto. Por otra parte, hoy es la última lección teórica de un curso llamado Babel, que está organizado por We Are No Code y que los tenemos aquí con el currículum. I found a very good video in Spanish about Babel. that. This always messes me up. I don't know. Recording with us as we get that all settled on our end. And if you did miss these sessions, you'll be able to see them when they're uploaded. And if you want to see them, you'll be able to see them, you'll be able to see them. Herzlich willkommen zum Einführungsmodul hier im AI Explorer Club. Ich will dir ein bisschen erklären die Begrifflichkeiten, die groben Konzepte, was so die Rahmenbedingungen sind und ja, wir starten hier gleich rein mit einer Einführung in die Einführung und die habe ich gleich generative KI selbst machen lassen. Also Beautiful AI gefragt, hey, mach mir eine Einführung in generative KI und das ist dabei rausgekommen. Gucken wir mal, ob sie es selbst gut hinbekommen hat an dieser Stelle und später kommt dann noch meine eigenen Gedanken und Einführungen dann entsprechend in den nächsten Videos. Oh, ziehe ich mich hier hin? Da passt es mal gerade ganz gut. Also, generative KI erzeugt neuartige Inhalte. Das ist richtig. Das räumt auch schon gleich mit einem Vorurteil auf. So, das ist der Raphael. Und ganz wichtig, was bis jetzt von Ihnen gelernt haben. Das Wichtigste vielleicht ist, es muss nicht schwierig sein. Es darf auch einfach sein. Besonders mit Künstlich Intelligenz, also, mit Intelligenz Artificial die no tienen por qué ser difíciles, no tienen por qué ser complicadas. Y esto, la verdad que yo no tenía una mala experiencia con la vida, digamos. En el caso de un agricultor del siglo XIX en Inglaterra, que estaba acostumbrado a que las cosas fuesen difíciles, o alguien, por cierto, antes de que se me olvide, quiero hacer una mención. Elon Musk, el fundador de SpaceX y Tesla, y entre otros también Paypal, junto con Peter Thiel, pues él dice que él desea una inteligencia artificial que busque la verdad. Este tema me parece súper importante. La verdad, aunque sea dura, digamos, ¿no? Esto recuerdo de mi época, cuando estaba en el Opus Dei, también se hablaba de la sinceridad salvaje. Y podíamos también aplicarlo a la inteligencia artificial, sinceridad salvaje, buscar la verdad. Y bueno, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, pues, y bueno, en general los filósofos siempre han intentado buscar la verdad. Y algunos, seguramente por perezosos o por malvados, no lo sé, dijeron, no, la verdad es imposible conocer la verdad. Fácil, ¿no? Dices, es imposible conocer la verdad. Entonces, ya, estás diciendo que el que dice que tiene la verdad es un mentiroso, básicamente. Entonces, yo pienso que lo que dice Elon Musk o el Opus Dei o el Jesucristo es algo muy interesante. Es decir, hay que buscar la verdad. Y eso os lo recomiendo, busca la verdad. Y, pues, hay un montón de mentiras, ¿no? Se dice Jesucristo también que el demonio es el padre de la mentira, ¿no? También hay un sitio web que se llama Que no te la cuenten, es decir, sé crítico, sé crítico, que no te la cuenten. Que te cuentan historias y te las crees. Y yo quiero aquí decir, utilizando Chagipiti, me di cuenta de que había una historia que yo estaba recontando y que era mentira. Y es que dicen que el emperador Guillermo II dijo en algún momento, esto del coche, principios del siglo XX, esto del coche es una moda pasajera. Yo creo en el caballo. Y resulta que no lo dijo. Por lo menos, según Chagipiti, no lo dijo. Y esto es algo que alguien, quizá con mala fe, quizá por diversión, pues es una mentira que alguien dijo y que un montón de tontos como yo, ahora lo reconozco, repetimos durante mucho tiempo hasta que dije, bueno, voy a comprobar si realmente el emperador Guillermo lo dijo. Y según Chagipiti, y parece ser que en algunas otras cosas que he investigado, esto empieza a principios del siglo XXI, o sea, a finales del siglo XX, que a alguien se le ocurre y sería interesante saber quién fue el primer mentiroso. Y decir, mira, este tío es un mentiroso, se inventa cosas. O también, a veces, no tiene por qué ser un mentiroso. Puede ser alguien simplemente equivocado, que piensa que lo escuchó en algún momento, o simplemente lo leyó en otro sitio y lo repite. Entonces, básicamente, los tres puntos, que la inteligencia artificial busque la verdad, que cada uno de los individuos humanos busquemos la verdad, aunque sea dura la verdad, aunque sea dura. Es decir, si la verdad es, mira tío, eres un vago, esa es la verdad, ¿no? Bueno, pues es duro, ¿no? Mira tío, te vas a morir en tres días, es la verdad. Y te vas a morir en tres días, pues, buscar la verdad, ¿no? O sea, eh... Y, bueno, y otra cosa muy importante es que, la verdad, es que los ciudadanos, cada uno con su... con su pedacito de responsabilidad, ¿no? Es decir, si permitimos, por ejemplo, que el Estado construya una presa, pues esa presa, en definitiva, es una parte de toda la humanidad y la humanidad permite que eso se realice. Y es un buen ejemplo, ¿no? Es decir, tú, cada una de las personas tiene una pequeña responsabilidad en la construcción de una presa, o en un viaje a Marte. Y tú, como persona individual, dices, no, yo no tengo nada que ver. Sí, tienes algo que ver por acción u omisión, ¿ya? Y, bueno, es un tema bastante complejo, pero, básicamente, perdonad que me haya extendido tanto, y ahora me parece muy interesante, bueno, estoy en varios grupos, como, como os he comentado, creo, anteriormente, eh, uno, eh, que es, básicamente, conocer muy bien a las necesidades de las personas, que es, eh, Mea Gescheft, con Pascal Feij, otro es de John Hernández, que es muy bueno para temas de imagen, eh, vídeo, eh, audio, y, eh, el tipo es muy simpático, y, también, algo que me gusta mucho de John Hernández es que no le gusta la paja, es decir, quiere, eh, solo contenido realmente útil y sustancial, ¿no? Y eso me gusta mucho de, de John Hernández, claro, es cierto que también, pues es un, eh, bla, bla, es un vendedor, pero también es algo bueno, que puedo aprender de él, ¿no? Porque al final, ¿de qué te sirve tener el mejor producto si nadie lo conoce y nadie lo usa? eh, y, ahora acabo de conocer a Rafael, que me parece un chico muy simpático, y una de las cosas que más me gusta, es decir, que no tiene por qué ser difícil, las cosas no tienen por qué ser difíciles, eso también lo he aprendido en Megasheft, la gente no te va a pagar por tu esfuerzo, sino por el valor que les das, es decir, si tú, de forma inteligente, les ofreces valor, eh, te van a pagar más, que si tú te esfuerzas muchísimo, y les das menos valor, eso, eh, es decir, inteligencia es mucho más importante que el esfuerzo. eh, ahora sí, si uno pone esfuerzo, eh, con el mismo nivel de inteligencia que otro, pues entonces va a ganar, eso está claro, o sea, que el esfuerzo, yo sí, creo que sí que es algo muy bueno, eh, esto lo aprendí con el esfuerzo, y sobre todo la perseverancia, eh, cualquier cosa que hagas en la vida, si tú perseveras, es decir, si tú continúas, ah, dándole, dándole, y dándole, y eso es esfuerzo también, para no dejarte llevar por otra, otra cosa, eh, pues al final, todo siempre acaba teniendo su fruto, aunque sea la cosa más estúpida del mundo, ¿no? esto, yo trabajé dos años en un museo, de, eh, instrumentos antiguos, eh, y, eh, en primer lugar, era la pasión del, del dueño, y en segundo lugar, perseverancia, y entonces, el, el tipo con mucha perseverancia, muchísima perseverancia, consiguió que aquello funcionase, y, eh, vio su sueño hecho realidad, y además, un buen negocio, entonces, eh, es muy importante, eh, claro, si él, esta persona, como por ejemplo, lo más, su visión, es llevar a las personas a Marte, pues, eh, es otro tipo de visión que, eh, crear un museo, eh, provinciano, eh, en una pequeña ciudad de Alemania, es decir, son dos sueños distintos, eh, y entonces, eh, lo que yo sí que te aconsejo es, que no te limites a tus sueños, es decir, si me intenta, eh, como dice la canción, eh, no sé qué de la luna, sí, es la canción, yo no te pido la luna, eh, es con, fue compuesta por, por Enzo Malepasso, Luigio Albertelli y Zúquero, interpretada por el artista Fiordalizo, eh, y que fue, eh, cantada también por Daniela Romo, una artista, eh, mexicana, también por Sergio Dalma, y muchos otros, y, eh, esta fue lanzada, fue, fue compuesta la canción para el Festival de San Remo de 1983, el Festival de San Remo en Italia, el Festival de la Canción. Y bueno, pues esta es la letra. Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio, nada, ser el sabor de tu boca, y llenarme toda con tu aroma, ser confidente, y saber por dentro quién eres tú, como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte, quiero ser esa locura, que vibra muy dentro de ti, nada, yo no te pido la luna, solo te pido el momento, de rescatar esta piel, y robarme esta estrella, que vemos tú y yo, al nacer en la mona, a correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!